Y estamos con las Pandora, que me da un gustazo tenerla siempre aquí, a mis consentidas. ¡Muy bien! ¡Felices! ¿Cómo pasaste el cumple? Ni un pastel te hicieron, ¿verdad? Ni nada. No me dio tiempo. No, pues no. O sea, mi pobre madre que me buscaba y buscaba, claro, ella pues no domina mucho el celular. Me dice, ¡no te he podido encontrar! Digo, mamá, estoy trabajando, soy la más feliz del mundo. Llegamos a las nueve de la noche, increíble. Y no le hicimos ni pastelito porque no se lo come, Max. No se lo come. Pues es que ya sabes. Hola, Maxita linda. ¿Cómo estás? Mi mai, querida. Preciosa. Hola, Anita. Hola. Querida María Fernanda. Me encantó, María Fernanda. Me encantó, me encantó. ¿Qué tal María Fernanda? Me gusta mucho, me recuerda, me recuerda a mi niñez. Ah, ¿verdad? Porque era yo muy marifereada. Marifereada. María Fernanda, ¿quién te decían Marifere? Mi mamá. A Marifere muchas, muchas tías. Muchas tías. Sí, era Marifere. Porque para una niña Fernanda es muy fuerte. Era fuerte. Sí, pero es que en su familia decían María. Y en mi casa soy María, ¿cómo ves? No soy de aquí, ni soy de allá. ¿Y de Alberto Cortés? Sí, Marifere, me gusta Marifere. Hoy si llegamos tempranito, como inglesas. Qué bueno, porque había un tráfico de perros. No, está tremendo. Yo no llegué a un primer trabajo que tenía los mañaneros. No llegué, punto, no llegué. ¿Sabes qué es que dice nuestro personal manager? Que tiene razón, viene el buen fin, es quincena y adelantaron a Guinaldo. No, y está lloviendo. Y está lloviendo. Y además están colapsados varios semáforos. Entonces no pasas. Ah, no, eso no nos tocó. No pasas ni el día del juicio. Ah, tú venías del sur también. Claro. No pasas ni el rumbo, mi Maxi. Ay, está negrita. Y llegué tarde también porque los semáforos... Pero no lo llegó. No, no llegó. Yo ya aprendí a resignarme. Lo siento por los que dejé plantados de hoy. Sí. En adelante. Me disculpo de ser... Ya sacamos la conclusión de qué vamos a hacer. De hoy en adelante le vamos a pedir a la Sony un helicóptero. Claro. Ah, quieren que lleguemos a tiempo a todo, un helicóptero. Ya tiene que ser aéreo. O vayas a dormir a un hotel que quede cercano. Es que es cimponeas. Ahorita venimos de Las Lomas hasta acá. Y luego de acá te vuelves a ir a Polanco. Y de Polanco, ¿me entiendes? Ah, sí. O sea, debería de existir la ciudad de las comunicaciones. Y todo... ¿No sería genial? ¿Qué quieres decir? Sí, que todo es muy beneficio. Que estuviera Azteca, Imagen, Televisia, ta, ta, ta. Ah, ciudad de las comunicaciones. Correcto. Todas las estaciones de radio... Ya tienen un patín del diablo, le dan la vuelta a todo. Con hotel. Con hotel. Con hotel. Dice Fernanda, vamos a patentar esta idea. Con hotel, porque quizá para llegar ahí sea complicado. Pero ahí ya estás en un lugar. Ya te quedas ahí. Ya vas de un lado a otro, sería genial. Como los estudios Universal, donde filman las películas, van de foro en foro con unos carritos que parecen patín del diablo. Pero aún así se les agradece que ustedes sigan viniendo a las cabinas, porque hay muchos artistas que, obvio, por comodidad ya no lo hacen. Y los entendemos. Lo venía diciendo en el coche, creo que es el futuro, ¿eh? Yo creo que... Creo que es el futuro, porque de veras ya esta ciudad nos está atrapando. Sí, se instalan en un hotel con un foro y los medios... Eso lo hacemos también a veces nosotros. Y los medios vamos a hacer ya... Bueno, ayer lo hicieron, ¿no? Es correcto, lo hicimos el día de la prensa, lo haces. De la conferencia. Pero, digo yo, perdón, pero voy a decir una cosa que no debo decir, pero a mí esto es lo que me gusta. Claro. Me ir al foro, en vivo... Pero por qué no decirlo, ¿no? Y yo también digo lo que también... En vivo, en tal... Me gustaría verlo desde mi casa. A mí esto me gusta. Ahora, me parece comodísimo, efectivamente, que estás en un hotel que estás hermosísima, tienes a tu maquillista enfrente, te polvea, te traen de comer, no sé qué, también me parece genial. Y los medios nos tenemos que fregar para ir allá. Pero no insiste, es cierto. O alguien se tiene que fregar, Maximo. Por eso, pero fíjate, en el medio se friega una ida. Ah, es claro. El artista va de aquí, de allá, de allá para acá, de allá para acá. Tienes un punto ahí, mi maíz. Un punto, mi maíz. Camila, venimos a promocionar un disco de Navidad, pero aquí seguimos hablando, no importa. Sí, sí, ya hablando de todo. La neudosis. La neudosis, sí, claro. Pero este disco de Navidad que traen hoy día las Pandoras, ¿no es de los viñacicos que grabaron en alguna época? Ah, para mí, para mí mi única suegra es ella, mi querida suegra. Y ayer dije que mi única... Mi única suegra eres tú. Gracias, mi maíz. Entonces, ¿te dijiste al baño de mi suegra? Sí. Dije, tú eres mi suegra. Mira, querida, suegra mía, nunca hicimos un disco de Navidad, todo el disco Pandora. No, no, no. Hicimos los peces en el río junto con un disco de muchos artistas. Entonces, aquí estaba Yuri, estaba Líjares, estaba Tatiana, estaba Ariadna, estaba Óscar Atiye, que acabamos de... Ariadna, Ariadna, Ariadna es mi sobrina. Chocacita, perdón, mi amor. Estaba también la de Calafe. ¿Cómo no? De Calafe. ¿Dónde vieron a Óscar Atiye? En Emi. En Acapulco. ¿No sabes qué emocionó yo? Y ahí sigue y ya no canta. Ahí sigue viviendo. Ojeroso, cansado y pelón. Ah, ese pelón. No, está muy bien. Está muy bien. Pero estaba guapo. Estaba de allá, de Acapulco, y tenía prisa porque tenía algo que hacer y no pudimos metear. Ah. Pero está muy lindo, está muy lindo, nos dio una enorme alegría. Y entonces... Bueno, entonces el disco... Este disco, a partir de Los peces en el río, que fue una canción que sonó mucho, que sí está incluida en esta, porque si no nos lo subieron a perdonar, con otro estilo de arreglo, que es que hicimos hacer un disco solas. Y fue algo que batallamos mucho, mucho, pero no más, no, o no le insistíamos, o no era el momento, pero la compañía de discos no creía mucho en este producto. ¿Por qué no creía mucho en este producto? Porque es un producto... No es que no crea, no le conviene. Se vende. Aparentemente. Claro, un mes, nada más para Navidad. Ahora, lo padre es que es un mes, toda la vida. Exactamente. Un mes, toda la vida. Bueno, nada más pregúntenle a Bing Cosby. No. Nos dijeron eso algún día, ¿no nos convienen? Sí. No, no, no es que no convienen. Venden mucho tiempo. Es un disco que vende muy poco. Ok. Su temporada es muy corta para venderse. Manuelito Puedes. Sí, pero pregúntale a Bing Cosby cuánto vendió The Quiet Christmas. Pues sí. Durante todos los años. Se nos informó que la canción es vendida. Bernardo Zúñiga, que todos lo saben o que no, casi lo inventan. No, me lo he creído. No, pero no, no, en serio. Sabe mucho. Y nos dijo, ¿saben qué? Blanca Navidad es la canción... Más vendida. Más vendida del mundo mundial. En la voz de Bing Cosby. Sí. Ahora, pregúntame cuántas regalias cobró Bing Cosby por ese disco. Exacto. Miles. Millones de dólares. Claro. A eso, Fernanda. Ahora, yo le debatía a la compañía de discos, yo le decía, ok, entonces, ¿por qué todos los años en Estados Unidos sacan diferentes artistas discos de Navidad, si no fueron un buen negocio? Pero bueno, al final, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Vamos a ver, vendremos el año que te diremos qué razón tenía la compañía. Y dentro de cinco, cuenta cómo nace, cuenta cómo nace. Que va a estar de hoy en adelante, cada Navidad, eso está padre, es un clásico. Cuenta cómo nace con los señores Ávila. Sí. May me empuja. ¿Cómo no? Te voy a contar. ¿Cómo nace? Nace, la verdad es que nace estando sentadas comiendo con ellos, con Emilio y con Armando. Ajá. Los babies. Con, exacto, con los babysitos. Claro, con los babysitos. Los babies son preciosos, Dios mío. Y entonces, comentamos, ¿no sabe lo que nos gustaría hacer un disco de Navidad? Ajá. Un comentario sin pretender que ellos se subieran al barco. Era un comentario a unos amigos. Y dice Emilio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Nos anotamos. ¿De verdad? Y entonces ellos, ahora sí que como dice Isa, ellos pusieron el estudio y nosotros nuestras voces. Y ya nos sentamos, fueron como cuatro o cinco veces que nos reunimos, la verdad es que muy divertido y con mucha ilusión porque era, vamos a jugar a la Navidad desde ahoritita, ¿no? Sí. Entonces, desde principios de este año, se empezó desde abril. Ah, ¿qué tal? Desde abril. Desde abril se empezó a grabar, poquito antes empezamos a decir qué temas eran los que queríamos. Son un chorro de villancicos. En septiembre. Miles, 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 y miles con los que creciste y miles que quieres volver a cantar y son los que acabaron quedando ahorita. O sea, tenemos para hacer volumen dos y tres, ¿eh? Oye, pero, pero, fíjate, Fernanda lo decía hoy en la mañana y es verdad, es el disco con más calma que hemos grabado, quiero decir, no nos gustaba el arreglo, no, va para atrás, o hay que arreglar esto porque vocalmente está impresionante y eso sí corrió a cargo de Fernanda Mir y de Fernando Laura. Tiene unos contracantos espectaculares, es que se presta mucho el rollo navidadano, se presta mucho a que haya mucha armonía, muchas voces. No, y había que cantar blanca navidad, pero nueva. Ah, claro. ¿Cómo le hacemos con Bill Crosby? Entonces, todo está muy bien versionado, o sea, la misma canción, pero con unos arreglos muy modernos, está muy padre, muy padre. Tu novio Mijares nos habló para felicitarnos porque le encantó. Fíjate, oye. Tu novio Mijares nos habló. Y han visto, han cantado con. Está bien. Ese, es nomás de Anita, ese sí es para ella solita. Sí, yo se lo dejo. Sí. Sí, ya. Oye, pero estamos viendo que esta está muy bonita, la foto central. Sí. Estás platicando, ¿quiénes son todos estos peques? Pues mira, son niños, la verdad, lo que quisimos unificar ahí es que no hay fronteras, y miren qué buen momento, ¿verdad? Sí. No hay fronteras, no hay razas, no hay colores, no hay religiones, todos somos, todos somos hermanos, eso es la verdad. Y quisimos con estos niños buscar esa, esa unión. Andale. Qué bonito. Los sobrinos de Calima, los hijos de Embala se pusieron a llorar, que eran los negritos, y no salieron. No salieron. Pero no era la idea. No sabía, ¿eh? Que salieron también los niños de Embala. No salieron. Hecho daño a su hermanita, y estaba muy nerviosa porque estaba, total no salieron. Ay, qué pena. No se animaron. Salía Navidad. Con las Pandoras, tenemos el disco de Navidad de las Pandoras. Es que sabes que estábamos viendo el DVD. Ajá, qué bonito. Hicimos un, a ver este disco que te han contado Maiti y Fernanda, resulta que lo hicimos independiente. Sí. Y sabe ya lo, ya, pero entonces cuando llegamos a Sony y dijeron, amo, si nos los quedamos, oye, ¿y por qué no hacemos un DVD, pero con todas las canciones? Y nosotros vimos la hora y dijimos, ¿pero a qué hora? Pero si nos faltan cinco minutos para sacar el disco. No, 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 sí que hay que sacarlo con DVD y tal. Entonces le hablaron a unos cuates que se llaman Swatch, que son DVDs. Switch. Switch. Swatch. No, Switch. Siempre cerca. Switch. Switch. Hicieron toda una historia, nos metimos dos días a los, a Churubusco, y hicieron toda una historia desde que llegamos a una bodega y vemos que todo es de Navidad hasta desempolvamos las cajas, ponemos el nacimiento, montamos el arbolito, ta, ta, ta. Va todo el proceso, abrimos regalos, envolvemos regalos, ta, 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 y acabamos en una cena navideña. De la familia. De la familia. Que sí, efectivamente, está nuestra familia, pero lo lindo de todo esto es que están cinco fans. Que invitamos, quisimos invitar a cinco fans, porque no podemos invitar a muchos, a que fueran como la representación de los fans en el DVD, como parte de nuestra familia también, al final del día, ¿no? Son los máximos. Pues sí, son parte de su familia. Pues ellos son los que compran los discos, van a los conciertos. Son incondicionales. Sí, son lo máximo, ¿eh? Y de verdad, sí, sí son muy cercanos precisamente las que fueron, sí, son gente bien cercana, bien cercana a nosotros, y cercana porque hemos tenido la oportunidad de verlas miles de veces, uno, pues porque viven aquí en el DF. Y hay una chiquitina que sale en el video, que es la hija de una fan, que se llama Diana, que ya es una minifan, es una chuladita de mocosa, que la amamos, entonces también salió como si fuera nuestra sobrinita, divina, divina. Y es adorable, adorable. O sea, que fue una gran experiencia hacer este disco, ¿eh? Pero todo, todo es bonito, todo es bonito, y con la misma ilusión venimos a presumirlo y enseñarlo, porque además sé y soy una convencida de que va a formar parte de tantos eventos navideños de las familias mexicanas y de otros lugares, o sea, es la costumbre de poner la Navidad, poner la música a los villancicos cuando es Navidad, entonces ahí vamos a estar metidas en alguna casa, sin duda alguna, en esta Navidad y en otras que vengan. A ti, a ti cuando pones el árbol, ¿qué pones? ¿También villancicos? Sin duda, siempre pongo villancicos, siempre de los siempres. ¿Y qué más? Villancicos. Te lo prometo que es lo que pongo, villancicos, y tengo de todo tipo, tengo, pues hasta hay unos cubanos preciosos, o sea, siempre pongo y ponía muchísimo ese disco en donde cantábamos los peces en el río, ahora vuelven a quedar los peces en el río, ahora con una versión pues más actualizada, tratamos de darle otro tinte, pero a fin de cuentas, los peces. ¿Qué oigo? ¿Qué pones cuando estás poniendo el árbol de Navidad? También villancicos. ¿Sí? Sí. Pues casi todos, ¿verdad? Sí, es que como que motiva así, ¿no? Poner villancicos. Yo pongo, ¿tú también? Yo también, pero yo en mi casa, de hecho, no soy otra cosa en Navidad, más que puro villancico, en el hilo musical, digamos. Ándale. De mi casa. Y yo hago ponche y tomo ponche, mientras pongo el árbol. No, no, yo haces unas tortas de bacalao, que rico, que ya se me está haciendo agua en la boca, yo quiero la mía. Mi papá me pedía encarecidamente, tráeme un poquito de bacalao de lo que hace Maxime. ¿Tú lo haces, Max? Es receta de la casa. Y darda también años, ¿eh? Es una eternidad. Es una eternidad. Es que a Fernanda le toca hacer el bacalao este año para su familia política. Y no he dormido, llevo muchas noches sin dormir porque no lo quiero hacer. Ay, si estoy de Grinch, no quiero, no quiero hacer el bacalao. Este es el bacalao que cuesta mucho trabajo. Es muy laborioso, pero queda rico. A mí sí. Ah, porque a ti no sé. No, ¿sabes qué? Es la receta de la familia de mi suegra. Ah, entonces. No puedo fallarles ahí. Me toca hacerlo a mí. Es la receta, claro. Es la receta. Y les dices que... No, porque esa receta no la... A nadie se le he visto, a Niu. A nadie le he visto esa receta. A nadie. Es como la mía, que nadie... No, no lo hago diferente. Lleva chile ancho. Es que es bueno. Este lleva chile ancho. Ah. Toneladas de jitomate. Ah, toneladas. Y es desmenuzado, desmenuzado a morir. Y hartísimo aceite de oliva. Ay, qué bueno. Sí, bueno. Nos ibas a contar de tus uñas, Isita, que nunca se te despeñeja. Fíjate que yo, la verdad, yo tengo... Si algo me da inseguridad, fíjate qué tontería. Si tengo mal una uña así tantito y tengo show o tengo tele, estoy insegura pensando que todo mundo está viendo que tengo la uña mal. Pero qué absurdez. Pero me pega. Entonces siempre trato de estar bien de las manos. Yo sí soy de manicure una vez a la semana. Ahorita tengo una cosa que se llama Yelish, que está magnífico porque con las... Dura y dura y dura. Pero no está bien, Yelish. Ah, enseño mis manos. Sí, 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 te lastima un poco la uña, pero con todo lo de las hormonas y la menopausa se me estaban rompiendo así de... Como cebollitas. ¿Puedes tomar mis uñas? Así estoy yo, miren. Ay. Este, y descubrí este tratamiento maravilloso que es el Yelish. No. Y me lo hago, este me lo hago cada quince días, pero me hago manicure cada semana. Mira, qué tal, ¿ves? Como nosotras, como nosotras también, siempre nos hacemos manicure. Sí, claro. Oye, nunca, ¿eh? ¿No? Tú te lo haces, mira. Se mata y Maite se me hace media solita. Yo odio el manicure porque siempre me hacen daño. Sí. Siempre me cortan, algo me pica, ¡auch! Y me dolió. Se siente horrible. Yo no, yo no. Mejor tú solita. Qué bueno que no es mi debilidad. Yo no me corto ni pellejitos. Me asufro mucho. Bueno, chicas, díganme si el disco ya está. Acabamos hablando del manicure. Ya está. Ya está. Ya está. Nos hicimos manicure para este disco de Navidad. Sí. Me gustó para este disco. Creo que sí, salgo con las respuestas. Para hablar de él, ¿no? El disco ya está a la venta en digital. Les damos una buena nueva. Salió el disco y a los cuarenta y cinco minutos. El once de noviembre salió. En primer lugar, eso no nos debe pasar hace mucho. Ay. Entonces, sí. Y sigue en los primeros. En digital y ya están en las sienes. Gracias, mi May. Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Igualmente. Sí, sí, tan querida. Feliz Navidad, ¿eh? Ya tengo el nombre del mero mero de California Close. Ah, que usted dice que le preguntaras a él. Vamos a corte. Son las Pandoras. Feliz Navidad. El disco de Navidad. Ya en todos lados. Adiós, ya nos vimos. Ya nos vamos. Adiós, ya nos vimos.